La mañana de este viernes 17 de febrero, las autoridades policiales dieron a conocer sobre la captura del sujeto que presuntamente asesinó a un niño de 10 años en una comunidad de Wigwili, Ginotega, ubicado al norte de Nicaragua. Este crimen fue perpetrado el pasado miércoles 15 de febrero. De acuerdo a la Policía Nacional, el supuesto autor del crimen es un adolescente de apellidos Palma Valladares de 17 años de edad. Los peritajes de criminalística confirmaron que el menor de 10 años había sido asesinado con machete. El acusado presuntamente interceptó al niño de 10 años en un camino solo, lo abusó sexualmente y posteriormente lo asesinó a unos 25 metros de la carretera en un lugar montoso. El papá de la víctima, Nicolás Acuña, indicó que su hijo había salido a buscar unas peras de agua, pero al caer la noche prefirió quedarse en la casa de un amigo. El progenitor refirió que para no incomodar a su hijo le permitió que se quedara con la condición de que regresaría a las 9 de la mañana del miércoles. Tras el paso de las horas y al observar que su hijo no llegaba, el padre del niño empezó una intensa búsqueda junto a los miembros de una iglesia, encontrando el cadáver del niño, según medios locales. El adolescente señalado del crimen fue trasladado hasta las celdas de la estación policial de Wigwili. Mientras tanto, la Policía Nacional ocupó como evidencia el machete, con el que presuntamente hirió salvajemente al niño hasta causarle la muerte. El progenitor del niño es padre soltero, puesto que su esposa falleció hace cinco años y su hija mayor era quien cuidaba la vivienda mientras ellos salían a hacer labores agrícolas. Para Noticias 12, Luisa Centeno.